La canción que habrá dejado siempre a la victoria Despertando el corazón, la novia preso que hace nuestra voz De la gloria de las guerras brillantes, victoria del mundo a mí Pensaba en la canción que habrá salvado, no habrán de siempre la enoja y la fría El cuenso que la patria le confía, siempre siempre en el pecho y mal jugado De la vieja y arrogante bandería, de glorioso recibido Y de nuestro pasado, que fue por su alegría De la gloria de las guerras brillantes, victoria del mundo a mí No te dejas dar ningún traje, que pueda popular a tu aldea Defiéndela, que la lucha con coraje, que sonar las hermanas de rodaje Que sufrirá la joven En tona bravo y fuerte, la canción que habrá dejado siempre a la victoria De la gloria de las guerras brillantes, victoria del mundo a mí De la gloria de las guerras brillantes, victoria del mundo a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!